Música Gracias señores por seguir con nosotros, Ogla Enesia Pérez les acompaña en la cosa como es. Recordarles y todos lo vivimos durante el fin de semana, mucha lluvia, mucha agua, teníamos, anteriormente teníamos la tormenta Fred, luego de Fred llegó Grace, que gracias a Dios bajó a depresión tropical, sin embargo dejó muchísima agua. Tenemos imágenes de toda la inundación en el Gran Santo Domingo, también tenemos imágenes de situaciones que se dieron en el sur del país, del desbordamiento de ríos, tuvimos en la mañana de hoy se reportaba el puente, el colapso de un puente en la provincia de Bahoruco e Independencia, que comunica a Neiva con Duvergé, y otras situaciones que se dieron también en el municipio de Barahona y otras regiones. En el caso también de la comunidad de Mella, en la provincia de Independencia, hubo desbordamiento de ríos, vimos también cómo estaban vehículos varados, cómo estaba la ciudad señores, ustedes saben que el Santo Domingo, de hecho un equipo tuvo que romper, vamos a decirlo así, una parte de la vía pública para poder ayudar a que el agua se desvíe, porque era tanta el agua que estaba acumulada que realmente generó una situación en nuestra ciudad. Para eso, para conversar un poco de cómo está la condición del clima para esta semana, y cómo estamos nosotros después de Paso de Grace, vamos a conversar con Gloria Ceballos. Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar conversar. Buenos días, Ogla, pues yo complacida de poder interactuar con ustedes, porque así llegamos a la población con relación a las informaciones pertinentes sobre las condiciones del tiempo. ¿Cuál es el tiempo para la República Dominicana, para la ciudad, luego de tanta agua? ¿Y si vamos a seguir teniendo agua después de Grace? ¿Vamos a seguir teniendo agua después de Grace? Fíjate, con relación a esta tormenta Grace, porque ya nuevamente es tormenta, luego que salió ya del área de pronóstico nuestra, se reorganizó y volvió a ser la tormenta Grace. O sea que tuvimos la suerte que este sistema, cuando estaba transitando paralelo al litoral sur nuestro, se mantuvo como depresión tropical. Pero siempre mantuvimos en la población las informaciones pertinentes relacionadas a que íbamos a tener efectos de tormenta. O sea, decíamos que todo el litoral costero del territorio nacional se mantenía bajo efecto de tormenta. ¿Por qué? Porque íbamos a tener las ráfagas de viento, el oleaje anormal y los acumulados de lluvia importantes. También señalábamos que lo más significativo de este sistema, fuera que nos afectara como tormenta o como depresión tropical, eran los acumulados de lluvia que tenía integrado. ¿Por qué? Porque hacía solamente tres días que habíamos tenido la presencia de la tormenta tropical Fred. O sea, que aún teníamos suelos saturados. Y esta situación se manifestaba más hacia la región su oeste, que fue precisamente por donde nos afectó Fred con mayores acumulados de lluvia. Y entonces la trayectoria pronosticada de Grace indicaba que también esas áreas del territorio nacional iban a ser la más afectada por los acumulados de lluvia, como ocurrió. De ahí lo que tú señalabas al principio y que el Centro de Operaciones de Emergencia ha preparado el informe oficial y lo ha dado a conocer, de cuáles han sido los daños, los deslizamientos de tierra, dónde hemos tenido ríos desbordados, que aún nosotros, como Oficina Nacional de Meteorología, aunque ya nosotros hemos retirado las alertas, pero el Centro de Operaciones de Emergencia aún mantiene tanto las alertas amarillas como las alertas verdes, porque el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene siempre 24 horas más esas alertas, precisamente porque hay ríos en los cuales ya pasadas las 24 horas es cuando se presenta la crecida. O sea que esa es la situación que hemos tenido. Nosotros, previo al paso de la tormenta Grace, estuvimos haciendo algunas aclaraciones con relación a que, para que la gente no se descuidara con el efecto de este ciclón tropical, y explicábamos que una depresión tropical también es un ciclón tropical, o sea que aún Grace no nos afectara directamente como tormenta, si como depresión tropical íbamos a tener los efectos asociados a un ciclón tropical. Y fue lo que ocurrió en el día de ayer. La ventaja... Dime, Pobla. Sí, sí, explique la parte de las ventajas. Ajá, la ventaja que tuvimos fue que, previo a transitar por las costas nuestras, en vez de seguir ese movimiento oeste-noroeste que se había proyectado en la trayectoria y que estaría afectando directamente, entrando por el sureste del territorio nacional y saliendo ya por la zona fronteriza, más hacia el norte de la zona fronteriza, sin embargo, Grace mantuvo un desplazamiento oeste-franco. O sea, se siguió desplazando prácticamente paralelo al litoral sur nuestro y los grandes acumulados de lluvia no comenzaron a incidir hasta tanto, Grace ya no estuvo más hacia el suroeste. Y precisamente esos grandes acumulados que superaron los 200 milímetros se presentaron en Polo Barahona, que es un punto más alto de la península, donde tuvimos valores que casi llegaron a los 250 milímetros. Pero ahí, en todo lo que es la región suroeste, San José de Ocoa, Pedernales, Barahona, tuvimos acumulados de lluvia muy importantes, precisamente porque fue donde el centro de Grace, lo que era el centro de Grace, pasó rozando el extremo sur de la península de Barahona y ahí los acumulados fueron superiores. Gloria, ¿y esta semana cómo seguimos en aspecto meteorológico para nuestro país? ¿Tendremos sol? ¿También continuarán las lluvias? ¿Cuál es el pano hasta el momento, según la oficina? Ya, Grace, como te dije, que ya nuevamente se reestructuró como tormenta, está más bien afectando en unas horas Jamaica, o sea, que se está desplazando hacia allá. Sigue dejando acumulados importantes en el extremo suroeste de la península de Actí. Y para nosotros todavía hay bandas nubosas asociadas a la circulación de Grace que están provocando lluvias en lo que es la parte más suroeste nuestra y la frontera, pero la frontera más hacia el sur. O sea, que aún tenemos bandas nubosas asociadas con Grace que están afectando esa área. A medida que avance el día y que Grace siga desplazándose, como lo está haciendo, a unos 24 kilómetros por hora, pues ya vamos a decir que estaría limpiando esa área nuestra, para decirlo en un lenguaje sencillo. Y avanzando las horas, las lluvias se reducen de manera significativa. Para mañana vamos a tener pocas lluvias. ¿Por qué? Porque siempre detrás de estos fenómenos tropicales viene polvo del Sahara. O sea, que mañana, miércoles y el jueves, tendremos la presencia, la concentración de polvo del Sahara que limita las formaciones nubosas. Y entonces vamos a tener un clima más seco, pero también sentiremos más el calor. Para el viernes, nuevamente, otra onda tropical estará transitando sobre el territorio nacional. No así como estos fenómenos tipo ciclón tropical ya, pero sí vuelve otra vez a tener lluvia el territorio nacional, que el miércoles y el jueves se van a reducir de manera significativa. Es importante... Sí, o déjame señalar esto, por relación a las ondas tropicales. Este es el tiempo en que esas ondas tropicales se desplazan sobre el litoral sur nuestro, más bien hacia la vertiente sur de la cordillera central. Viene una, por lo menos, cada tres días. Vemos la presencia de estas ondas tropicales ahora en verano y todavía a mediados de otoño. O sea, que es normal tener esas ondas tropicales cada dos o tres días, generando algunas lluvias sobre el territorio nacional y sobre todo hacia lo que es el litoral sur y suroeste. Dime ahora, Ola. Sí, precisamente a eso que le iba a preguntar, si era normal que tuviésemos esa frecuencia de fenómenos en tan corto tiempo. Ha sido de verdad muy grato conversar con usted, informaciones muy valiosas. Llamamos a la población a que se mantenga al tanto, porque, como ya habíamos dicho y usted mismo lo comentó, el COE mantiene las alertas unas 24 horas más porque pueden producirse desbordamientos de ríos y otras situaciones asociadas al paso de la tormenta Grace. Gloria, muchísimas gracias por conversar con nosotros. La contactaremos a medida que siga pasando estos días. Pase un feliz resto del día. Muchas gracias. Yo encantada. Así es. Señores, y pasando también con otro tema que tenga que ver con el medio ambiente, nosotros vamos ahora a trasladarnos hacia Haití. Recuerden que el pasado 14 de agosto un nuevo terremoto sacudió a ese estado, esta vez con magnitud 7,7, mayor que el del 2010. La diferencia es que ahora el epicentro estaba en la zona sur. O sea, los mayores efectos estaban en la zona sur de Haití y nosotros hemos visto a medida que transcurren los días la cantidad, las imágenes. Hemos visto la cantidad de muertos. Hasta ahora se habla de unos más de 1,400 personas fallecidas, más de 6,000 personas heridas. Los hospitales están colapsados. Tenemos imágenes gracias a la compañera Daisy Toussaint, quien también estuvo o está en Haití haciendo cobertura de todo lo que acontece con la población haitiana en estos momentos. Nosotros tenemos unas imágenes, también tenemos un video que vamos a compartir con ustedes para que vean y puedan entender la magnitud de lo que está pasando en ese momento en Haití. Tenemos, y también a la par con Daisy, nosotros compartimos con ustedes unas imágenes, también vamos a compartirles del fotorreportero gráfico Orlando Barrías, quien también a través de su cuenta de Twitter nos mantiene a nosotros al tanto de lo que está ocurriendo en Haití. Y una de las cosas, pero vamos a, ya tenemos el video de Daisy, vamos a compartirlo con ustedes ahora mismo. ¡Gracias! 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 Estoy viviendo en unos calles, en la ciudad. Después del terremoto, yo me fui a compter en para ver a Luno Camilia. Y cuando yo llegué, yo vi a mi tío, ese hombre es mi tío. tiene un golpe en la cabeza y es muy un poquito grave estaba en una clínica pero ahora lo llevamos acá finalmente yo veo que la clínica no tiene suficiente equipo para ayudarlo y lo llevamos a sacar hasta ahora yo pienso que él está mejor antes no podía hacer eso pero ahora mismo necesitamos un médico urgente para hacer como análisis a ver cómo podemos salvarlo porque la vida es lo más importante esa es la situación que se vive en estos momentos en haití veíamos la entrevista de daisy a uno de los un joven que acudía con su con un pariente que lo sacó de un hospital fue a otro a buscar ayuda porque tenía un golpe en la cabeza y donde estaba no no estaba recibiendo las atenciones y es lógico en un momento como este porque hay varios hospitales colapsados también tenemos reporte de la cantidad de personas que está acudiendo en busca de servicios y nosotros podemos ver por ejemplo Orlando Barrías quien es también un foto de reportero de la agencia EFE quien ha comentado a través de su cuenta de Twitter la magnitud de la situación que se está viviendo en haití de hecho Orlando llama la atención debido a la vivencia lo que está viendo en el hospital de que es urgente la ayuda que debe de llegar a ese estado porque los médicos están haciendo todo lo posible pero las condiciones no están dadas se necesita más intervención tenemos ahí el tuit de Orlando en el que él comenta de que hay escena en las calles que es el lugar más afectado en haití está muriendo mucha gente que resultó herida del terremoto y los hospitales están absolutamente desbordados es decir no solamente gente que murió en el momento del terremoto sino aquellos que están yendo a los hospitales en busca de ayuda también están muriendo porque la situación está saturado tenemos también por ahí otro tuit que Orlando compartió más temprano en la mañana y esas son imágenes desgarradoras usted puede ver ahí a un médico intentando reanimar o revivir a una persona pero si ve las condiciones estamos haciendo los contactos para tener las imágenes si ve las condiciones en las que están operando los médicos es una situación que llama la atención y expone el drama que se está viviendo en esos momentos en Haití la gente está afuera recibiendo atención médica la gente está ahí está la imagen este es un médico intentando revivir a un paciente en el hospital miren cómo están las personas esperando servicio afuera todo eso es afuera esa es la magnitud de los casos y los hechos que se están produciendo en Haití en estos momentos los hospitales están colapsados en la demanda de servicios sobrepasa la capacidad de los médicos del personal sanitario que está allá sobrepasa desborda vamos a leerles lo que lo que Orlando pone dice hay un doctor intentando reanimar a un paciente en el hospital del sur de Haití donde está al límite la cantidad de personas hasta ahora se reportan unos 1419 fallecidos los heridos van en más de en 6900 y el terremoto que de magnitud de 7.7 7.2 ocurrido el pasado fin de semana entonces debido a la gran situación que está y la necesidad que hay en Haití en estos momentos aquí en República Dominicana también organizaciones solidarias que tradicionalmente se han manifestado en respaldo a la comunidad haitiana que en estos momentos está necesitando de ayuda tanto en medicamentos como en alimentos como de personal de rescate personal médico están organizando para acá en República Dominicana una jornada que dice mano a mano con Haití en estos momentos hay una rueda de prensa que estaba convocada precisamente para las 11 de la mañana del día de hoy sin embargo en el centro Montalvo recuerden el centro Montalvo junto al centro Bonó que es lo que normalmente nosotros tenemos asociamos mentalmente para ubicarnos entre las cosas que están pidiendo donar hay enlatados, cereales, harina, comida no perecedera, aceite, agua potable, jabón de cuava, toalla sanitaria, papel higiénico, detergente, cloro, guantes, sábanas, abrigos, toalla, alcohol, mascarillas, antibióticos, medicamentos es una serie de artículos que son de primera necesidad y son básicos y que son fundamentales en un momento como este puede ponerse en contacto con la organización en el centro Montalvo, centro Bonó allí están recibiendo y van a recibir sus donaciones usted también puede ponerse en contacto con las diferentes organizaciones que en estos momentos están trabajando el tema de ayuda para la comunidad haitiana, también puede ponerse en contacto con nosotros si necesita saber la información hacia donde ir o con quien comunicarse referente a las donaciones que puedan hacer para el tema de Haití es muy importante porque lo que se está pasando en este momento es crítico y las primeras horas son fundamentales en situaciones como esa Haití necesita una vez más la mano amiga por la condición crítica ya recientemente hace menos de un hace menos de dos meses su presidente fue asesinado en el ejercicio de sus funciones la situación de violencia es un caso muy complejo el que se vive en Haití y ahora organizaciones locales e internacionales están haciendo jornadas para dar una mano amiga en estos momentos difíciles recordarles señores que nosotros vamos a seguir con ustedes al regreso de la pausa vamos a conversar sobre el tema de lactancia porque también estamos en el mes de la lactancia así que no se muevan y nos vemos en un momentito que no se muevan y nos vemos en el mes de la noche